151.6 millones de niños en todo el mundo han dejado de lado su infancia para cumplir con jornadas laborales. Tan solo en América y el Caribe se calcula que el 16% de los niños trabajan. Motivados por esta problemática, en Honduras surgió un proyecto llamado Milky Way, que pretende acercar a los niños a la ciencia y así darles armas para un mejor futuro. Para junio del 2018, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADE, reveló que un aproximado de 450.000 niños y niñas trabajan en Honduras. El informe indica que el 50% se dedica a la pesca y el 24% en rubros turísticos y de comercio. La otra cara de la moneda muestra un equipo integrado por seis niños de diferentes centros educativos del Distrito Central que sueñan con aportar ideas y soluciones a las difíciles tareas de los astronautas. El duro contraste radica en el apoyo y el acompañamiento, dicen algunos encargados de hogar. Son niños muy pequeños, como puede ver. Son niños de edades, este grupo es entre 9 y 13 años. Entonces, lo que se pretende es que logren colaborar entre ellos para poder resolver un problema de la vida real y trabajar en equipo. A través del proyecto Milky Way STEM 504, los niños han encontrado una manera de aspirar a trabajos relacionados con ciencia y procesos tecnológicos. Gracias a su dedicación participarán en una competencia latinoamericana de robótica que se desarrollará en Uruguay entre los meses de mayo y junio del año en curso. Vamos a la competencia de FLL, First Lego League, y lo que vamos a hacer es ir a competir contra varios países del mundo. Una cajita que hicimos nosotros llamada Plant Eterium, donde cultivamos verduras y frutas para que los astronautas se las puedan comer en el espacio. Nosotros vamos a intentar con zanahorias, papas, frijoles verdes y rábanos. Los padres y madres de familia de los científicos en potencia crean las condiciones adecuadas desde el hogar para que sus hijos se motiven y apuesten por la ciencia como una alternativa de desarrollo académico y personal. Los padres nos sentimos muy orgullosos de nuestros hijos por haber obtenido ellos esta oportunidad. Han hecho muchísimos sacrificios, son niños que combinan la robótica con todo su pensión académico, ¿verdad? Van ellos, asisten a su escuela y luego entre semana y fines de semana se preparan para esta competencia. Para los organizadores del proyecto solo se debe dar un motivo para alejar a la juventud de las calles y guiarlos por caminos fructíferos, entre ellos la ciencia. Desde Honduras, reportó para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, Brian Ramos de STVE Telebásica.